Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior pudimos llegar acá a la Torre Bellsprout y estos son los amigos que tenemos actualmente, gracias a las capturas que pudimos realizar en el episodio anterior. Tenemos al buen Nehemiahs, que se encuentra al nivel 8, Agumer en el nivel 9, Hashirama en el nivel 7, Sombra, que ha evolucionado porque estuve leveleando en el nivel 11, y Dream Mag, quien también se encuentra al nivel número 11. Vamos a terminar entonces acá este tema de la Torre Bellsprout para poder entonces seguir avanzando, y sí, viene entonces un Pokémon de ruta más, el mismo que nos apareció en el episodio anterior. Ok, vamos a avanzar esto rápidamente para no tener que pasarlo, sino que sencillamente podamos acá seguir. Perfecto, creo que no tenía que bajar, ¿o sí tenía que bajar? Sí, efectivamente, y acá tenemos entonces un anteparalizante. Bien, el anteparalizante nos va a servir un montón. Muy bien, otra de las cosas que estuve mirando en los comentarios que me estuvieron haciendo, con respecto a... ¿montamos guardia en esta torre? Así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon. Es que nos llevará a Bellsprout, y aunque yo sí, Bellsprout. A Beedrill, yo sí había mencionado que iba a llevar a Beedrill, pero la verdad no, es muy mala idea, porque es un Pokémon que es débil para los Pokémon de tipo volador. Pues él es bicho. Muy bien, vamos a seguir entonces acá con el buen Nehemias. Le damos acá con placaje, perfecto. Y entonces este Bellsprout se debilitaría. Ganamos 54 puntos de experiencia. De hecho, se está leveleando supremamente bien. Él saca otro Bellsprout. De hecho, creo que acá todos los entrenadores manejan esta matica, que nos estará acompañando acá en el juego. Estuve mirando, como les estaba comentando, los comentarios que me hacían. Muy, pero muy buenas sugerencias. Estaban pidiendo más motes, ya hasta están pidiendo el mote del Arbitar. Y eso es algo supremamente bueno, porque la verdad yo me veo allá. Y bien, aprendimos Tornado. Entonces, Tornado es un movimiento súper bueno, porque ya le daremos entonces con Stab a estas maticas. Y vamos a probarlo, de hecho. Muy bien, Nehemias utiliza Tornado. Y este Bellsprout, debilitado. Perfecto. Y además de que es muy eficaz. Y eso nos beneficia, la verdad, un montón. Creo que es la MT de Estello, o la MO de Estello. No sé si acá es MT o MO. Gracias. Y hemos ganado 144 Poké Dólares. Muy bien. Entonces, seguimos acá aumentando en dinero. Ahora vamos a subir esta escalerilla. Es todo un desafío pasar por acá. Bien, una precisión X. La verdad es que yo nunca las utilizo. De pronto lo que haré va a ser es venderlas. Pudiera ser lo mejor que pudiera ser con estas MO o MT. Ah, bueno, estos objetos más bien. Perfecto. Huimos acá entonces del Rattata. Y continuamos acá con el otro Calvillo. ¿Qué nos dices tú, amigo? Son como monjes, ¿verdad? Muévete como las hojas al viento. Ok. Nos moveremos como las hojas al viento. Y esperemos a ver si hoy podemos hacer nuestro siguiente, o más bien, nuestro primer gimnasio. Muy bien, saca a un Belsproth. Este líder, o líder no, sino entrenador de la Torre Belsproth. Ya estoy visualizándome en el gimnasio y por eso digo líder. Pero bien. Algo que quería comentarles también con respecto al torneo que estábamos hablando, que vamos a organizar. Es que ya muchos encuentran, puede decirse fabricando, no. Farmeando bastantes cosas para poder crear a su equipo competitivo. Así que ya saben. Si quieren participar, lo único que tienen que hacer es dirigirse al enlace en la parte de abajo, donde está la descripción de este video. Ahí hay un enlace para mi servidor de Discord. Y entonces en la parte de PokéMMO van a poder ingresar y allí suscribirse. O suscribirse, no. Sino más bien registrarse. Para que puedan participar en el torneo. Neemias, al número 10, excelente. El líder de gimnasio está al número 13, si no estoy mal. Va a sacar ahora otro Belsproth. Entonces, para que no nos pasemos. Y sí, como les decía, pueden registrarse allí. Ya hay más o menos unas 20 personas inscritas. Entonces, esto pinta muy, pero muy bien. Le damos contornado a este Belsproth. Y esperemos ya entonces conseguir la máquina que nos van a dar. Una máquina técnica, una máquina oculta. Ya nos daremos cuenta. Además de eso, no debemos olvidar que es bueno pasar por las tiendas. Porque nuestra madre nos va a ir enviando regalos. Ok, estoy débil. Y envió algo a mamá. Perfecto. Muy bien, ahora bajaremos por acá. Subimos. Hay torrecitas de Belsproth. Acá hay un objeto. ¿Será que podemos evitar a todos estos? Una poción. Perfecto. Muy bien. Vamos a batallar contra este calvito. Es que la verdad son un montón. Me entreno para saberlo todo sobre los Pokémon. Muy bien, amigo mío. Vas a ver quién es el que sabe de entrenamiento Pokémon. Seguimos acá entonces con nuestro Pidgey. Él saca el pensador Seneca. Seneca, interesante nombre. Muy bien. Le damos contornado. Y vamos a darle a este Belsproth para debilitarlo. Me gusta mucho este juego. Esta rom de Pokémon Soul Silver. Porque tiene bastantes cosas llamativas. Los Pokémon son súper interesantes. Además de eso, evoca mucho a Kanto, ¿no? Que es lo que habían mencionado también bastante en los comentarios. Muy bien, Neemias al once. Neemias, amigo mío. Espero no te vayas a levelear tanto. Yo creo que hacemos bien en cambiar un poquito acá a nuestros queridos amigos. Yo creo que podemos sacar a Hashirama de pronto. ¿O a Gumer? Yo creo que saquemos mejor a Gumer. ¿Para qué? No, cualquier Gumer. Yo creo que es lo que estoy haciendo. A Gumer no, sino a Hashirama. Hashirama, sí. Yo creo que Hashirama que tiene acá para darle a este señor. Vamos a mirar. Arañazo, profecía, ataque rápido. Sí, yo creería que sería una buena idea darle con Hashirama. Y pues así no permitimos que se nos extra levelee nuestro querido amigo acá, Neemias. La MT del anciano alumbra hasta lo más oscuro. Sí, es destello. Confirmadísimo. Muy bien, vamos entonces a darle con el buen Hashirama. Perfecto. Ahora, acá será... Bueno, él dijo MT. Bien, la MT es bien. Muy bien, Hashirama se enfrentará a este Belsproth. Vamos a darle entonces con ataque rápido. Somos más veloces. ¿Qué tal está la defensa de este Belsproth? Casi a la mitad. Utiliza el ático cepa. ¿Cómo nos va nosotros con el buen Hashirama? Ah, con Hashirama lo aguantamos. Muy bien. Otro ataque rápido. Perfecto. Aguantamos el siguiente. Fue del 18 al 24. Entonces, what? Sí, no. Nos iba bien, nos iba bien. Y derrotamos entonces también a este Belsproth. Perfecto. Acá, en teoría, subiríamos al nivel siguiente, al nivel número 8. Vamos a mirarlo. Bien, perfecto. Ya estamos a 14 puntos de salud. Eso está muy bien. Y es que sube un montón. Esto está bien. Mi cerebro sí que es brillante. Y hemos ganado algún dinerillo y enviado alguna que otra parte a nuestra madre. Uy. ¿Qué haces aquí, Alejo? ¿Estás hablando con el anciano? Eres muy hábil entrenando Pokémon. Como te prometí, aquí tienes un MT. Pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son armas de guerra. ¿Y qué nos dices, Alejo? Afirma ser el anciano, pero es muy débil. Es evidente, jamás perdería contra quienes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los Pokémon débiles. Y Alejo utiliza la cuerda huida. ¿Qué tal el Alejo, ah? Este Alejo sí es que, mejor dicho, hay que darle sus buenos correctivos. Utilizaremos entonces a Nehemias, porque creo que se viene una batalla con el anciano este. Entonces no queremos perder. Encantado de verte por aquí. Torre Belsbrood es un lugar de entrenamiento para que personas y Pokémon puedan construir juntos un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame evaluar tus lazos con los Pokémon. Venga la evaluación. Venga la evaluación. Muy bien, entonces nos vamos a enfrentar acá al anciano Anselmo. Saca un Belsbrood. Ya, este está al nivel número 7. Afortunadamente nosotros nos encontramos en el 11. Le damos contornado. Yo lo que creo que sí vamos a hacer es cambiar entre batalla para que no se nos vaya a extralevelear mucho Nehemias. Porque Nehemias va a ser bueno en el siguiente gimnasio. Me parece que puede ser una buena idea para no llevar a Kummer. Y ahora utilizará a Huthut. ¿Queremos cambiar a Huthut? Sí, de hecho sí. Vamos a utilizar a Drinkmag. Que Drinkmag es genial. La verdad me ha gustado mucho este Pokémon. Nunca he utilizado a Golem. De hecho me estaban escribiendo en los comentarios el buen Julián. Que para poderlo evolucionar. Yo necesitaba... ¿En serio? ¿En serio, hipnosis? Necesitaba intercambiarlo. Y sí, se hace necesario para las evoluciones de algunos Pokémon. ¡Ay! Este cómo me va a dormir. A ver, despiértate amigo. Utiliza picotazo. Este no me va a hacer nada. Me quita ya un punto de salud. Muy bien, seguimos durmiendo. ¿Cuántos turnos dormiremos? Si nosotros hubiéramos sido las personas que hubiéramos puesto la hipnosis. Seguramente duraría un turno. No duraría más. Pero como acá es al revés. Seguramente. Entonces va a durar un montón. Sutil. Muy bien. Acá entonces nos baja el ataque físico. Nos despertamos. Lanzar rocas. Y debería debilitarse. Vamos a ver. ¿Más de la mitad? Por lo menos. Casi. Ok. Muy bien. Hay que ver también que le quedan... No. Le quedan como dos puntos de salud. Pero bueno. Ok. Perfecto. Acá hemos dormido nuevamente como un tronco. Dice allí. Perfecto. Utilizamos nuevamente lanzar rocas. Utiliza picotazo. Nos quita ya un punto de salud. Entonces digamos que no está mal. No está mal. Seguimos acá utilizando lanzar rocas. Del 37 a 36. No es muy eficaz. Seguimos dormidos. Estamos durmiendo de a dos turnos. En teoría en este ya despertamos. Picotazo. No nos ha hecho crítico afortunadamente. ¿En serio? ¿Tres turnos dormidos? No. ¿Pero qué es esto? El hut hut. ¿Quién lo ve? Bien. Nos despertamos lanzar rocas y para afuera. Excelente. Muy bien. Hut hut. Debilitado. Ahora ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en la lista? Hemos ganado 123 puntos de experiencia. Eso está bien. Saca Bellsprot. Ahora sí tenemos que irnos de aquí. Vamos a cambiar. Y utilizaremos al buen Nostrad. Nehemiahs. Nehemiahs amigo mío. Todo tuyo. Perfecto. Entonces se encuentra acá nuestro Pidgey. Que está súper entrenado. Vamos a enfrentarnos entonces al Vesproteel. Que está al nivel número 7. Le damos con tornado. Somos muchísimo más veloces. Y no solo veloces. Le damos con esta. Somos más fuertes. Perfecto. Es muy eficaz. Y ahora sí vamos a poder recibir la MT del anciano. Y hemos ganado 126 puntos de experiencia con Nehemiahs. Estamos ya al nivel número 12. Eso está súper bien. Perfecto. ¿Aprendes algo nuevo? Le hemos ganado a Anselmo. Ah, excelente. Y hemos ganado 1200 de dinero. Y le hemos enviado algo a nuestra madre. Vaya. Tu estilo de lucha no está nada mal. Podrías estar a la altura de Pegaso. Por favor. ¿Me vas a comparar con él? Tampoco deberías tener problemas con este movimiento. Toma esta MT. Es destello. Y hemos obtenido la MT destello. Perfecto. La hemos puesto ahí en el objeto. En los objetos clave. Destello ilumina hasta el lugar más oscuro. Podrías enseñárselo a un Bellsprout, por ejemplo. Y nos está llamando Tommy. Ojalá aprendas y maduras con tu viaje. No le contesté. Pero no importa. Y acá entonces lo que vamos a tomar es la cuerda huida para utilizarla. Y entonces así salir rápidamente de acá. Y la utilizaremos. Usar. Y excelente. Ahora nos vamos para el centro Pokémon. Miraremos un poco la ciudad. ¿Y por qué no? De una vez el gimnasio. Sería. Yo creo que ya estoy listo, ¿no? Muy bien. Saldremos de acá. Vamos caminando rápidamente. A ver con qué nos vamos a encontrar por acá. ¿Dónde está el gimnasio? Aquí está el gimnasio. Perfecto. Entonces ingresamos acá. Vamos a curar a nuestros queridos amigos Pokémon. Y con eso ya de una vez nos enfrentaremos a Pegaso. ¿A quién vamos a llevar? Él tiene, si no estoy mal, solo dos Pokémon, ¿no? Entonces yo creo que podríamos llevar a... Vamos a mirar acá. Primero entremos al PC. Y miramos entonces a quién vamos a cambiar. Perfecto. Vamos a mover algunos Pokémon. Entonces lo vamos a mover de... No. Es de nuestro equipo Pokémon. Es que todos son súper diferentes. Entonces, yo creo que tú, mi querido amigo Centred, te quedas. Creo que también se va a quedar, obviamente, Beatril. Agarrémoslo bien. Ok, Beatril, te quedas. Aunque Totodile está bien. Goomer está bien. Él no tiene el nivel. Él está al 9. En cambio, Pidgey ya se encuentra al 12. Yo creo que vamos a llevar mejor a Pidgey. Y nos vamos con estos dos Pokémon. Y yo creo que con ellos podemos hacer el gimnasio fácilmente. Perfecto. Entonces nos vamos inmediatamente a retar al líder de gimnasio. Esperemos hoy podamos conseguir esa medalla tan anhelada que hay por acá. Pensé que acá era el gimnasio, ¿no? Pero acá nosotros ya entramos o no? En el episodio anterior, de pronto. ¿Qué nos dice esto, amigo? Colección o Pokémon, ¿tienes un Bellsprout? ¿En serio? Ese es el que nos cambia por un Onix que se llama Temblores, que es buenísimo. Los Pokémon se intercambian, crecen rápido. Pero si no tienes la medalla adecuada, podrían desobedecerte. Ese es el problema. Que, bueno, es bueno que uno se lo intercambien. De hecho, podríamos volver acá si tenemos la fortuna de conseguir un Bellsprout. Pero la cosa es que se van a levelear muy rápido y no nos van a obedecer. Ah, esta es la escuela acá. Por acá no nos vamos a meter. A ver, nosotros ya sabemos todas las cosas de la escuela. Y esta viejita, esta viejita. Pegaso del gimnasio Pokémon de Ciudad Malva es magnífico. Era del gimnasio de su padre y ha hecho un gran trabajo. Bueno, vamos a ver qué tan buen trabajo ha hecho. Ahora se va a enfrentar a mí. Perfecto. Venimos de una región importante. Venimos de la región de Kalos. Es verdad, perdimos. Pero no importa. En Yoto lo conseguiremos. Subimos. Perfecto. Y vamos a levelear un poco a nuestros queridos Pokémon. ¿Y qué nos dices tú? ¿Te provocan vértigo a estas alturas? Es que esta es la mejor forma de saber lo que siente un Pokémon pájaro. Y ahora veamos si eres digno de enfrentarte a Pegaso. Bueno, Pegaso tampoco es que sea tan fuerte, ¿no? Tengo en mi mente que no es tan... Sí, no es tan fuerte. Muy bien. O sea, con Spearrow. Perfecto. Dreammak va a hacerlo todo. Le damos con Lanzarrocas. Utiliza ataque furia. ¿Cuánto me quita? Un punto. Bueno, ok. Dos. ¿Por qué no? Tres. Ok. Está bien. Cuatro. ¿En serio? ¿Me va a dar los cinco? ¿Pero qué es esta cosa? En serio. Y yo voy a hacer ese movimiento. Y ahí sí no me sale. Ok. Lanzarrocas. Acá debilitamos en teoría al Spearrow. Perfecto. Ahora nos enfrentaremos al siguiente. Muy bien. Dreammak gana 111 puntos de experiencia al nivel número 12. Excelente. Perfecto. Acá estamos súper bien. Le hemos ganado al Ornitólogo. A ver. No puede ser cierto. Pues sí. Y hemos ganado dinero y también le hemos enviado a nuestra madre. Tenemos que entrar entonces, importantísimo, a donde se encuentra la tienda, ¿no? Para que entonces podamos recibir objetos. De hecho, sí. De pronto lo podemos hacer ahora. Vaya, vaya. Y empujándote, por sorpresa, pierdes el equilibrio. Mereces todo mi respeto. Aquí no entrenamos, o aquí nos entrenamos día y noche, para que nuestros Pokémon de tipo volador sean imbatibles. Adelante. Pues, venga para acá. Nos enfrentamos entonces acá al entrenador de gimnasio. El Ornitólogo, Ronnie. Y saca a un Pidgey. Nosotros tenemos a Dreammak, que hará todo el gimnasio. Perfecto. Vamos a darle entonces con Lanzarrocas. El Pidgey fue más veloz. Ok. Me da miedo un poco. Es el Pidgeot. No, el Pidgeotto. Porque ese Pidgeotto es súper fuerte. Aunque estuvieron comentándome en... En los comentarios. Estuvieron escribiéndome en los comentarios que verdaderamente el líder que era un poco difícil, era el que sigue. Porque... No, ¿cómo así que quiero cambiar? No, no lo queremos cambiar. Porque él tiene a un Scyther. Y ese Scyther tiene ida y vuelta. Y puede hacerse un poco molesto, la verdad. A ese le tengo un poco más de respeto. Entonces no quiero perder contra él. De hecho, estoy ya pensando a qué Pokémon podríamos llevar allí. De pronto pudiera ser el mismo Dreammak que pueda ayudarnos para conseguir la batalla. Contra la batalla no. Sino para conseguir la victoria. Y le hemos ganado entonces. Y ganado también 224 Poké Dólares. Perfecto. Ahora vamos a bajar por aquí a curar a nuestro querido amigo. Porque la verdad nos quitaron bastantes puntos de salvo. Y estoy hablando rarísimo. Pero bueno, ok. En el gimnasio, o más bien el centro Pokémon, se encontraba aquí abajito. Entonces solamente es llegar aquí que la enfermera Joy nos cure. Y nos enfrentaremos entonces a Pegaso. Vamos por nuestra primer medalla de gimnasio. Eso me llena de bastante ilusión, ¿saben? Espero podamos hacernos con ella. No tengamos ninguna baja. Y podamos continuar con nuestras 10 vidas. Recordemos también que en esta región tengo 10 vidas. Pero cuando pasemos a Canto, si logramos llegar allá. Que yo espero que sí podamos llegar hasta allá. Se me sumarán otras 10. Porque Canto es un poco difícil. Ya que los líderes de gimnasio están súper, súper elevados de nivel. Muy bien. Ahora, yo podría haber tomado por acá. Pero es que quería levelear un poco más al buen Dreammak. Y nos encontramos con Pegaso. Soy Pegaso. Líder del gimnasio de Ciudad Malva. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combate a los Pokémon voladores. No permitiré que se burlen así de ellos. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaro. Y se viene. Entonces, batalla contra Pegaso. Siempre me gustaron los temas en los que uno se enfrentaba con los líderes de gimnasio de las generaciones anteriores. Todo lo que tenía que ver con píxeles. Muy, pero muy buenas. Unos temas excelentes. Vamos a darle con Lanzarrocas. Él se encuentra al 9. Es muchísimo más veloz. No es muy eficaz afortunadamente. ¿En serio? No lo falles, por favor. Vamos otra vez. Placaje. Y Lanzarrocas. Y acá le daríamos un golpe bastante fuerte, ¿no? Bien. Pichi debilitado. Excelente. Seguimos acá subiendo. Big Mac sube bastante. Ahora va a enviar a Pichotto. ¿Queremos cambiar? No, definitivamente no. Que venga el Pichotto. Se encuentra al 13, como habíamos dicho. Por fin llega. Envuelto en alas del viento. Y vamos a darle con Lanzarrocas. Utiliza Tornado. ¿Esto cuánto me quita? Vamos a mirar. No me quita mucho. Perfecto. Lanzarrocas. ¿Cuánto le quitamos a ese Pichotto? Más de la mitad. Bien. Ahora, este tipo tiene respiro, si no estoy mal. Aún podemos remontarle el vuelo. ¿Qué deberíamos hacer? Lanzarrocas. Tornado. Uf. Bien. Esperemos no fallarlo, porque creo, si no estoy mal, este tipo tiene respiro. Y eso sería un completo fastidio. Y no queremos que nos vaya a pasar. Y nos encontramos acá. Contra el ganador de la primera medalla de gimnasio de Jotto. Perfecto. Hemos ganado 313 puntos de experiencia. Dream Mag sube al nivel número 13. Perfecto. Y lo bueno es que hemos podido ganar. Uf. Pensé que iba a subir más de nivel. Hemos podido ganar con solo dos Pokémon y sin superar el nivel que tenía este buen líder de gimnasio, Pegaso. Muy bien. Maldición. Los queridos Pokémon de mi padre. Pero debe reconocer mi derrota. Como líder de gimnasio, debo seguir las normas de la liga Pokémon y entregarte esta medalla a Zephyro, que prueba que me has derrotado. Y hemos recibido la medalla Zephyro de Pegaso. Bien. Excelente. Pudimos hacer la torre de Zephyro y también la medalla. Con esta medalla todos los Pokémon hasta el nivel 20, incluso los que hayas recibido de otras personas, te obedecerán sin vacilar. También te permitiré utilizar la máquina oculta Golpe Roca. Además, te mereces que te dé esta máquina técnica. La MT-51. ¿Y cuál es la MT-51, amigo mío? Vamos a ver, la guardamos. Con una máquina técnica se le puede enseñar un movimiento a un Pokémon en un ir, abrir y cerrar de ojos. Pero solo puede usarse una vez, así que piensa bien con qué Pokémon quieres utilizarla. En concreto, la MT-51 contiene Respiro, que es buenísima. Este movimiento restaura la mitad de los puntos de salud máximo del Pokémon que lo usa. Encontrarás a otros gimnasios en varios pueblos y ciudades y creo que esta MT te será muy útil. Ahora deberías ir, o sí, al siguiente gimnasio. Es el de Pueblo Azalea. Perfecto. Entonces ya le pudimos ganar a Pegaso. Recibimos entonces acá, no, no es acá esta parte, sino acá en la bolsa. Vamos a mirar en las MT. Estas son. Tenemos entonces Respiro y además de eso también tenemos Destello. ¿A quién se las enseñaremos? Si necesito consejos para mirar a quién se le puede enseñar Respiro. Porque solo tenemos una. No sé si se pueda comprar más adelante, eso ya lo miraremos. Pero entonces podemos dársela a un buen Pokémon. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Logramos conseguir nuestra primera medalla de gimnasio y queremos más. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.